Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Ciencia. En esta ocasión, mi compañero Jaime y yo, Ana, estaremos hablando sobre animales mutados genéticamente. Así es, para este episodio número 22 estaremos hablando nuevamente sobre genética, porque nos encanta este tema, pero ahora enfocado a animales. Antes de empezar, pasemos con Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, gracias. Sí, recuerdo que ya tenemos un episodio en donde hablamos de mutaciones, pero eran mutaciones que nos parecieron increíbles, ¿no? Como sorprendentes en humanos. Eran mutaciones como curiosas, ¿no? Y en humanos eran todos, creo, ¿no? Sí, en humanos. Pues esta vez le vamos a dar una vueltecita a este tema de mutaciones genéticas, pero va a ser en animales, que siento que es de los que menos se habla, porque se dice mucho de las mutaciones genéticas en plantas y en humanos, pero en animales creo que no se mencionan lo suficiente. No, creo que no, ¿eh? Ahora que lo dices, es muy común escuchar sobre agricultura y las tecnologías y en humanos, pero en animales no. Así que ya tocaba. Les vamos a dar un espacio. Pues comencemos con una introducción. Pues esto de las mutaciones genéticas comienza debido a que somos muchísimos en el planeta y que consumimos muchísimos recursos. Consumimos demasiado, podríamos decir, ¿no? Y por esto se busca una forma en la que la naturaleza nos pueda dar más o lo que nos da, nos lo dé de manera eficiente o lo utilicemos de manera eficiente, mejor dicho. Lo que pasa con los transgénicos en las plantas, ¿no? Sí, sí, en general. Poder producir más para abastecer a la humanidad. Exacto, como para poder satisfacer nuestras necesidades. Yo creo que esta es la forma más futurista, podríamos decir, de solucionar los problemas. Sí, yo también me parece una gran alternativa. Porque, por ejemplo, modificar genes nos permitiría hacer que una planta nos dé más frutos consumiendo, por ejemplo, menos agua o que sea más resistente a las plagas y que gastemos menos y contaminemos menos. Sí, pues está el caso del maíz, que es como el más popular y ya no tienes que gustar pesticidas, ¿no? Para combatir sus plagas. Él solo lo hace gracias a una mutación genética. Sí, pues en los animales es similar. Tiene como el mismo fin. Lo que sí creo es que muchas veces cuando mencionamos mutaciones genéticas, entra como un miedo, ¿no? Como que es... Es que la palabra mutante ya está así como, ¿qué? Hemos visto demasiadas películas. Sí, siento que es como el equivalente de antes cuando decían como los robots, ¿no? Cuando empezó esto de las computadoras, que no eran tan comunes como ahora, también decían como, ¡Ay, las computadoras van a suplir al ser humano! Y empezaron las películas de robots dominando al ser humano. Ah, sí, es verdad. De mundos en donde los humanos ya no hacíamos nada y las computadoras hacían todo. No sé de qué año sea yo robot. Será de aquella época. Pues de Isaac Asimov. El libro es el viejo. El libro, sí. Pero la peli de Will Smith. La peli más reciente, quizás, dos miles. Al inicio del dos mil. ¿Será? Sí, pero siento que es como este miedo a todo lo que va siendo moderno. Como que va tan rápido que necesitamos como un periodo de acostumbrarnos, ¿no? De sentir como, ah, ya es parte de la naturaleza humana. Sí. Que sí fue como el caso del maestro transgénico que comentabas, ¿no? Pero que a mí se me hace una gran alternativa. Yo, o sea, pues, es que somos tantos que necesitamos buscar alternativas, ¿no? Pues sí. O sea, no es perfecto el sistema, ¿no? Ni está como terminado. Ajá. Para la gente que está como en contra de los transgénicos, pues, no están terminados. O sea, no es su último prototipo ni su mejor versión, ¿no? Todo esto sigue avanzando y esperemos que pronto, porque son muy necesarios, encontremos como la mejor versión de estas cosas transgénicas. Que, pues, en este caso le vamos a dar espacio a los animales que no habíamos mencionado creo que nunca y que creo que nunca se mencionan y que muy posiblemente ya tengamos como contacto con ellos, ¿no? Ya estén más cerca de lo que creemos. De hecho, sí. La primera vez que yo escuché hablar de este primer caso que les voy a mencionar fue como algo sorprendente y cada que lo menciono, porque es como nuestro dato curioso de ley, cada que lo menciono es, o sea, sorprende a las personas. Así que para que ustedes también se sorprendan, hoy les voy a hablar de Glowfish. Cada que se busca, hay algo nuevo, ¿no? Cada que lo investigas otra vez como para actualizarte y es como, ah, ahora hicieron otro. Sí, ya tienen hasta un pez. Bueno, ya tienen muchas, muchas especies, pues, variedad de peces. No sé cómo se diga. Y hay uno que es como pez tiburón o algo así. Es el más nuevo. Ah, está padre. Bueno, pero para que sepan de qué estamos hablando, vamos a iniciar este podcast fuerte. Hablemos de peces que son fluorescentes gracias a la edición genética. Digo que empezamos fuerte porque estos peces ya son comercializados como mascotas. Los puedes comprar legalmente y tener en tu casa. O sea, ya no es un animal de laboratorio, ya superó esta etapa. Ya son una mascota, ¿no? Ya puedes comprarte uno como un perrito, ¿no? Ándale. Bueno, Glowfish es una marca registrada y patentada de peces fluorescentes modificados genéticamente. Actualmente tienen, como les digo, variedad de peces, pero nos vamos a enfocar en el pez cebra, que fue el primer Glowfish disponible. Yo antes pensaba que era Glowfish, pero es Glowfish. Pero de ahí viene, ¿no? Sí, supongo que es por glow. Solo le quitaron, pues, el U. Ajá. El pez cebra se vende en seis colores actualmente. Amarillo, verde, azul, rosa, morado y rojo. Variedad. Bastante para elegir. Sí. Lo curioso de estos peces es que no fueron creados para venderse como mascotas. Tenían un fin científico. Eso es lo que me gusta de estas historias como de ciencia, ¿no? Como que siempre había otro interés, ¿no? Sí. Todo comenzó en 1999 cuando un doctor, Siyuan Gong, y sus colegas de la Universidad Nacional de Singapur estaban trabajando con el gen que codifica la proteína verde fluorescente. Esta proteína es producida por un tipo de medusa que emite fluorescencia en la zona verde del espectro visible. Y la realidad es que el gen que codifica esta proteína es muy usado. Este gen se aísla y se utiliza mucho como marcador. Creo que Jaime nos va a hablar más delante de este episodio sobre un caso parecido, ¿no? Algo similar. Algo similar. Entonces, lo que hicieron estos científicos fue insertar este gen en un embrión de pez cebra. Así, este gen externo se integró al genoma del pez, haciendo al pez verde fluorescente. La idea era desarrollar un pez que pudiera detectar ciertos contaminantes mediante la fluorescencia selectiva. Es decir, que cuando el pez detectara cierto contaminante en el agua, se iba a activar este brillo. Tal cual como unos marcadores vivientes. Como un indicador totalmente, ¿no? Ándale, un indicador, sí. Que andaba por ahí. Como una alarma así de maquinaria que prende un foquito cuando ya algo no sirve. Sí. Como la del carro, ¿no? Que te prende el motor. Así que prende un foquito. Así. Siento que esto de la luz ya, o sea, los humanos ya lo tenemos bien detectado, ¿no? O sea, el celular prende y tú sabes que alguien te habla. Sí, ya nos siguen bien programados ahí, ¿no? Sí. Bueno, para llegar a eso de la fluorescencia selectiva, primero era necesario que fuera constante, ¿no? O sea, es como el... fue el primer paso de la investigación. Y en ese momento, la Universidad Nacional de Singapur solicitó la patente. Muy listos. La verdad, muy visionarios, ¿no? Después, el equipo desarrolló un pesebra rojo fluorescente al agregar un gen de un coral marino y un pesebra amarillo fluorescente al agregar una variante del gen de la medusa. Los científicos de la universidad después se reunieron con dos empresarios de la empresa Yorktown Technologies, una empresa en Texas, para firmar un acuerdo donde esta empresa obtenía los derechos mundiales para comercializar este pez. Ah, ok, ya la parte del negocio. Sí, o sea, desde Singapur brincaron hasta alguien que lo quisiera comercializar en Texas. El pesebra es barato, ¿no? Yo recuerdo en mis tiempos mozos cuando trabajaba en un acuario. Ahí me trabajaba en un acuario. Creo que sí es un pececito que era relativamente barato. Chiquito. Es chiquito, sí. Y de hecho, este pez es muy utilizado. O sea, por eso fue elegido, no fue algo al azar. Sino porque como es chiquito, puedes tener muchos en un espacio reducido, por así decirlo. Los puedes criar fácilmente. Entonces, presenta como muchas ventajas para hacer investigación científica con ellos. Es como una mosca de fruta. Ándale. Además, tengo entendido que... Yo no sé hoy, yo no sé si he visto uno. Tengo entendido, leí un artículo que eran como un poco transparentes, por así decirlo. Entonces, que era fácil como ver a través de ellos. Pues de lo que me acuerdo sí es rayadito. Sí tiene unas rayas horizontales, o sea, a lo largo de su cuerpo. Sí, por eso es un pecebra. Sí, recuerda. Ajá. O sea, pero así transparente, no me acuerdo así perfectamente. O no recuerdo que destacara por ello. Pero quizás, ya a niveles científicos, pues sí, su piel sea más transparente que la de otro, quizás. Quizás con ayuda de alguna luz, no sé. Por ahí, el año pasado, en 2020, el concurso de Nikon Small World, que premia microfotografías. ¿Así se dice microfotografías? Bueno, fotografías en el espacio, en el universo microscópico, por así decirlo, ¿no? Ganó esa, ese fue el primer lugar, fue un pecebra. Era una fotografía, pero de, como de la parte superior. O sea, se veía como, como todo el cuerpo por arriba, por así decirlo. Como el lomo. Sí, una toma por arriba. Y es que estaban estudiando, descubrieron que tenía un tipo de... Bueno, no les voy a dar información farsa, pero el caso es que descubrieron la forma en que el pecebra iba a ayudar a investigaciones contra el Alzheimer y otras enfermedades. Ah, ok. Está muy interesante. O sea, como que sí es un animalito que usan bastante en la investigación. Ya es parte de la investigación científica. Órale, está interesante eso. Así que, esta empresa, la Yorktown, después le da el nombre de Glowfish. Y así, a finales de 2023, este pececito mutado fue introducido en el mercado de Estados Unidos. Que sí causó controversia, porque decían que, ¿cómo podías vender algo como mascota que fuera modificado genéticamente? ¿Qué pasaría si este pez era liberado con otros peces, pues, nativos, por así decirlo? Que casi nunca sobreviven, ¿no? O sea, de especies que tienes de mascotas que no están domesticadas como un perro o un gato. Soltarlas casi nunca es eficiente. Normalmente hasta te dicen que no lo hagas. Pues, de hecho, duraron dos años en investigación sobre riesgos ambientales. Para que la FDA, de hecho, la FDA, chistoso, porque la FDA es de consumo. O sea, dijera, como no pasa nada si se lo come, que también, ¿quién se lo come? Bueno, hay de todo en este mundo. Y así es, ahora ustedes los pueden encontrar. Tienen una página de internet. Se pueden meter y pueden seleccionar sus pececitos. Sí me he metido, está muy interesante. Ahí tienen como todo el catálogo, ¿no? Y como tú dices, cada que te metes, tienen uno nuevo. Tienen uno nuevo, sí, totalmente. Pues yo también les voy a platicar sobre un animal similar que también brilla. En este caso, pues, es un conejo. Que siento que este ya se popularizó. Que yo, recuerde, lo he visto como dos o tres veces en series y películas. En la serie de Sherlock sale. Sí, sale en la de Sherlock y sale en una de Biohacker, creo que se llama. Ahí se anuló. Que también lo mencionan. Este ya se volvió como el ícono de la modificación genética en animales. Es como la forma más... Pues es la forma más visual. Ajá. Lo curioso es que siempre es como hacia lo malo. Siempre lo pintan como ve lo que le hicieron al conejo. Y el conejo brillando así feliz como... Ay. Gran imitación de un conejo. Este proyecto sucedió en 2009. Unos investigadores, fue similar al que comentabas, decidieron insertar un gen que le daba brillo a las medusas para... En un conejo. Bueno, lo insertan en un embrión de conejo y luego inseminan una coneja, ¿no? Y ya nacieron ocho conejitos y de los ocho conejitos, solo dos brillaban. O sea, ahí se ve como la herencia, ¿no? Qué curioso. Y luego, este no fue el primero. O sea, fue el más popular. Y era el objetivo que tenía. El objetivo de esta investigación era hacerla visual. Ya ves que... Pues hay de repente científicos que son como muy showman. Que les gusta como demostrar. Y para la gente es más sencillo. Entenderlo. Ver si lo puedes ver. Sí, es más sencillo que te lo expliquen así. Algo que no se nota, ¿no? A un conejo modificado que tú lo ves igual. O sea, no le cambiaste nada. Sí, es como... ¿Cómo te voy a creer que lo hiciste, no? Sí, para la gente es como... ¿Pero qué le hiciste? No se ve nada. Y no me llama la atención. Pues no me interesa la investigación. Y en este caso, pues quisieron que brillara como para demostrar como... Mira, ve la modificación tan extraña que le hicimos. Que es que brille. Y no le pasa nada. Va a nacer, crecer, producir, sin morir. Como cualquier conejito. Como cualquier otro conejito. Pues es que por eso se usa como marcador, ¿no? Para estar seguro que sí. Que el gen fue como aceptado. Sí, que sí pegó, ¿no? Ajá. Chicli pega. Pues la primera investigación de mutación en conejos fue en 1985. O sea, realmente esto ya es viejo. De hecho, fue solo tres años después de la de los ratones. Ah, sí. Que los ratones son, pues, no sé, casi el 100% de lo que se utiliza en investigación. Estaba viendo y era como un 95%, para dar un dato más preciso. Todo esto de genética, tú te metes a investigar y realmente son investigaciones viejas. Sí. Y lo interesante es que, a pesar de que quizás haya quien se oponga, han sido como muy importantes en la investigación. Y se me hace que lo que quizás más apreciaríamos es la investigación en fármacos. Se han generado varios fármacos de anticuerpos monoclonales, que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento del cáncer. Y casi todos esos anticuerpos se han generado a partir de ratones. Ok, sí. O han estado ahí, pues, los ratones. Entonces, creo que verlo así, desde el lado de la salud, no sea más cómodo, ¿no? Porque cuando hablan de mascotas, cuando hablas de algo visual, algo por diversión del ser humano, pues, no está tan padre. Pero ya cuando hablas de salvar vidas, de mejorar la calidad de vida del ser humano, como que ya hay gente que cambia de opinión y lo apoya un poco. De cómo ha podido avanzar la ciencia, ¿no? Gracias a esto. Pues es como lo que mencionamos aquí en el podcast de las vacunas. O sea, no está tan padre si te dicen, te voy a infectar con lo que le da a la vaca. Pero así nacieron las vacunas, ¿no? Es como, te voy a contaminar a lo que está contaminada la vaca. Ajá. Y pues suena horrible. Pero ya que luego te dicen... Ajá, ya que te dicen, pero ya con eso no te va a dar la versión humana, que esa sí es fatal. Ajá. Y es como, ah, ok. Así cambia la cosa. Y pues, los conejos, fíjate, se están comenzando a utilizar mucho. Eso se me hizo curioso porque va escalando el tamaño, ¿no? Decíamos del mosquito de fruta. Muy pequeño, pero comparten una cantidad relativamente grande de genes con el ser humano. Luego brincamos como a los ratones. Ah, no, al pez que comentabas tú. Ajá. Un poquito más grande. Luego vamos a los ratones, pero siempre hay como una limitante y se tiene que brincar a uno más grande. Era lo que estaba leyendo. Ok. Que, por ejemplo, en el caso de los ratones se pueden investigar ciertas enfermedades. Pero hasta cierto punto. Pero cosas como el corazón y cómo bombea y cómo trabaja. Ok. Ya no se puede porque está muy chiquito. No que no se pueda, sino que se complica. Como no hacer tan claro, ¿no? Tus resultados. Y brincar un animal grande como una vaca, pues ya es demasiado, ¿no? Ya es muy grande como para tener 70 en investigación. Y aquí es donde entra el conejito. Y aquí es donde entra el conejo, que es lo suficientemente grande y son fáciles de mantener, de cuidar y de tener cómodamente. Y ahí hacen investigaciones del corazón en los conejos. ¿Jugarán con los conejitos? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hasta te encariñas. O sea, les ponen nombre y todo, supongo. Ah. Entonces, no sé si te acuerdas, me estaba acordando mientras leía esto, de Rafael, el investigador colombiano que conocimos... Sí, en la universidad. ...en Guadalajara, que hacía investigación. Él hacía... En vacas, ¿no? ¿Cómo se dice? Un modelado matemático del proceso digestivo de las vacas. Sí. Para después aplicarle un control para tipos de investigaciones así. Sí, sí recuerdo, es cierto. Eso estaba muy interesante, me gustó mucho. ¿Crees que... que aún haya personas que... que estén en contra de la investigación animal, a pesar de que sea para salvar vidas? Sí, totalmente, sí. Y yo no lo he visto como antes. Pero no está tan lejos, ¿no? O sea, sí... Antes había películas y ahora ya no... no es un tema recurrente. No, pero yo siento que si lo sacaras en el tema, así, la plática, pueden hacer ustedes el ejercicio en casa. Estás comiendo con tu familia y sacas el tema, yo siento que la mitad se va a poner en contra y la mitad a favor. Sería interesante. Hay que hacerlo al rato. Hay que hacer ejercicio en casa. Se queda de tarea. Les queda de tarea. Bueno, ahora pasemos... Ya pasamos de pececitos a conejos. Vamos a regresar a animales acuáticos, pero ahora les voy a hablar de un salmón. Un salmón genéticamente modificado. Este es un salmón del Atlántico modificado genéticamente y fue desarrollado también por una empresa en 1989. También es viejo, como decíamos, ¿no? Es viejo. 32 años, para ser exactos. Bueno, si eres humano, estás joven. En la flor de la juventud. Lo que hicieron con este salmón fue reemplazar el gen regulador de la hormona del crecimiento del salmón atlántico por el gen regulador de la hormona del crecimiento del salmón Chinook, del Pacífico. Importante aclarar que este salmón, bueno, fue modificado para que creciera, porque si tú escuchas hormona del crecimiento, pero no crean que para ser un salmón gigante, o sea, este salmón no va a crecer más de lo que debería. Va a llegar a su tamaño normal únicamente más rápido. Ah, ok. O sea, no es que vayas a hacer un súper salmón. Es lo que decían que hacen los pollos, ¿no? Ajá. Que, o sea, crece hasta donde debe crecer, pero más rápido. Pero más rápido, justamente para abastecer como el consumo humano. Este salmón transgénico, transgénico, es chistoso, alcanza el tamaño del mercado en un periodo de 16 a 18 meses. A diferencia de los salmones que no han sido modificados que tardan tres años en crecer. No, pues sí es mucho. Yo la verdad no me la... O sea, yo cuando estaba investigando... Por eso es caro. Sí, yo no sabía que duraban tanto. No, yo tampoco. ¿Tres años? Normalmente lo que comemos es en un, pues, periodo corto, ¿no? Por ejemplo, no sé. No sé, pero siento que nada, tres años. No, y sí es caro. O sea, realmente lo que compras, o sea, en un restaurante pides un salmón y es un pedazo pequeño y normalmente es más caro. Quizás que hasta la carne. Sí, es un pedazo pequeño, ¿eh? Ahora que lo dices. Las tasas del crecimiento del salmón del Atlántico de Criadero ya habían sido modificadas con respecto a los salmones silvestres gracias a lo que conocemos como selección artificial o cría selectiva. Y aún así, el modificado crece notablemente más rápido. Ah, está bueno. O sea, ya aunque tú tuvieras una granja, como dicen, una granja de peces y habías como optimizado su crecimiento a que duraran menos, de todas formas, este que es modificado genéticamente crece notablemente más rápido. Pues sería como la agricultura, ¿no? También. Sí. Ahí también la gente hace selección artificial y llegas a tamaños y producciones pues grandes relativamente, pero pues siempre se puede más quizás modificando genéticamente, que nomás como dato curioso, a mí se me hace chistoso que en el aguacate el tamaño, o sea, tú puedes llegar a un tamaño grande, a un, no sé, un aguacate de medio kilo, ¿no? Así un bolonón, pero comercialmente no es tan bueno, o sea, hay como un límite de tamaño que lo ponen por el... Para que sea bueno y grande. Sí, lo ponen como por el consumo. El tamaño que encuentra uno en los centros comerciales es casi siempre el mismo y ese es el tamaño comercial porque se considera que esa es la porción para una persona. O sea, un aguacate es la porción para una persona. Pero ese chiquito. En una comida. Sí, se supone que porque te lo acabas. Ok. O sea, hay un aguacate muy grande y quizás no te lo acabes y probablemente se desperdicie y entonces al final es contraproducente. Ah, ya se puso oscuro. Ajá. Entonces lo bajan en tamaño a un punto en el que consideren que sí se va a acabar en una comida. Ok. Que por cierto, dejarle el hueso del aguacate no va a detener que se ponga oscuro. Eso es un proceso de oxidación. Sí, es como ese mito. Ya, era mi dato curioso. Así que estos salmones transgénicos son una gran alternativa comercial tanto para los salmones silvestres como para los de cultivo pero no modificados obviamente. Además de que este crecimiento rápido se necesita para este crecimiento rápido se necesita 25% menos alimento. O sea, consumen menos alimento y crecen más rápido. Ajá. Obviamente como crecen más rápido les tienes que dar menos de comer. menos tiempo de comer. Ok. Entonces, bueno, ahí optimizas también, ¿no? Optimizas también espacio, tiempo, de cuidado. Pues está bueno, es interesante. Otro dato importante es que este gen permite que el salmón transgénico crezca durante todo el año en lugar de solo durante la primavera y el verano. A ver, pero tengo una pregunta. Ahora tenemos salmón todo el año. ¿Es modificación genética que hace que produzcan más hormona del crecimiento? Ah, ok, ya entendí tu pregunta. O porque luego ya ves que había gente que se oponía a este tipo de alimentos porque decían que tenían muchas hormonas, ¿no? Es un comentario común de escuchar. Ajá. Como de, no, el pollo lleno de hormonas. Ajá. O la leche, no, pura hormona. Pero realmente, bueno, en algunos ya se sabe que no es cierto, ¿no? La leche creo que hasta dice ya así como sin hormonas. Pero en este caso, pues es natural, ¿no? Sería algo natural. Sí, es natural porque el gel lo tomaron de otro salmón que existe ahí por el mar. O sea, no le añadieron nada como dicen ahora, químicos. Ah, está bueno. Entonces, quitas ese estigma de la gente, ¿no? Ya la gente no puede decir lleno de hormonas. Como no, pues así estaba. Ya es que ahora dicen lo natural. Es natural. Ajá, a eso me refiero. Como si va por ese lado, ¿no? O sea, se podrá manejar como un es natural. Bueno, que ahora sí divide, ¿no? Sin modificaciones genéticas o con modificaciones genéticas. Y luego es orgánico y tienes que ponerle 10 etiquetas a la comida. Qué complicados son para comer. Ya sé, disfruten la comida. Este salmón es el primer animal genéticamente modificado aprobado por la FDA. Yo les dije que el pez cebra fue aprobado por la FDA. Pero este aprobado por la FDA para el consumo humano. Está aprobado para su consumo en Estados Unidos y en Canadá. Y de hecho, quiero decirles que fue como en 2019, 2020 cuando lo aprobaron. O sea, duró como 32 años en detenido. En que lograran. Ajá. Pues así es casi todo lo de los alimentos. Siempre tardan un montón. Sí. Yo vi que para finales de 2020 estarían teniendo como la primera tanda de salmones ya que pudieras encontrar tú en el súper. Es que lo curioso de las modificaciones genéticas es a largo plazo, ¿no? Casi todos los... Pues por ejemplo, la vacuna del coronavirus es a muy corto plazo porque ya era inminente esto. Ajá. Pero casi todo se evalúa ya lo moderno, pues lo futurista a muy largo plazo porque ya estamos pues en frontera, ¿no? En terreno desconocido. Y esta compañía, esta empresa ha desarrollado salmón, trucha, tilapia. Excelente. Que son híbridos para que crezcan más rápido que los peces tradicionales pero como les digo solo el salmón ha obtenido esta aprobación del gobierno para venderse y es probable que todavía no la estemos viendo porque apenas va, apenas viene la primera tanda. Y necesitan comercializarla también, ¿no? No sé cómo la vaya a recibir el mercado. Sí, necesitan meter la idea porque yo estaba viendo que ya venden así como hasta atún sin atún. Sí, pues no sé, no sé cómo lo manejen en Estados Unidos. Sobre todo en Estados Unidos. Pero en México si lo manejas como transgénico yo creo que no le entrarías bien al mercado. Yo sí. Soy su mercado. Es importante mencionar que estos salmones genéticamente modificados se cultivan en tanques cerrados para que usted no se preocupe y se crían solo hembras estériles. Estas son medidas diseñadas para evitar que un salmón se introduzca al medio con peces silvestres y se reproduzca. O sea, no va a dañar nuestro ecosistema. Está curioso. A mí me da mucha curiosidad de eso. ¿Hacia dónde vamos a avanzar en los alimentos? Sí, porque ya se están viendo más cosas como esta. Pues tenemos cosas como esta y luego gente que está haciendo carne que no es carne, ¿no? Eso te iba a decir. La de las células madre y eso. Están como los opuestos, ¿no? O sea, ahora ya tenemos salmones genéticamente modificados, pero al mismo tiempo estamos teniendo atún que no es atún. Pero entonces si esto existe a mí me hace pensar que no se va a acabar. Y carne que no es carne. O sea, la gente, los veganos, por ejemplo, que insisten como que nadie coma carne, me parece como que entonces nunca va a dejar de existir quien coma carne. Ajá. Porque va a haber la opción de quizás consumir de reses modificadas que den mucha carne y consuman y produzcan poco metano y así. Sí. O la que hicieron en laboratorio. Es que, o sea, ahí nos estamos metiendo ya a otro tema. Sí. Otro tema de debate y discusión. No les queremos revelar nuestros puntos de vista aún. Está bueno para otro episodio. Sí. Pero bueno, hablando de carne, el otro animal que me gustaría comentarles es una vaca que va a asimilar, ¿no? Es como... Todos van a ser el mismo, ¿no? Solo son diferentes investigaciones pero el objetivo es el mismo. Que por cierto, o sea, porque luego hay gente que dice ay, ¿esto desde cuándo? Ya que tengan, como con la vacuna, ya que tengan más tiempo y se vea, es tecnología vieja. O sea... Sí, muchas cosas, ya tienen muchos años solo que pues no las conocías, ¿no? Excepto esta vacuna de Pfizer de ARN. Ah, sí, la ARN sí es tecnología nueva. Pero yo mire, cuando quieran. Fue la primera probada, ¿no? Sí. Pero sí es como todo. Qué padre. Yo estoy seguro que todos hemos vivido algo nuevo. Qué padre. Es parte de la humanidad. Estamos súper envueltos en ciencia y tecnología y aún así hay personas que no lo quieren ver. Ya sé. Pero bueno, continuando con las reces. Por eso mismo que comentábamos como de... del consumo, de que tiene que mejorar y tenemos que saber consumir y tenemos que encontrar la manera en que no contaminemos al producirlos lo que vamos a consumir. Pues se ha hecho mucha investigación en las vacas que por ejemplo algo que se me hacía padre que suena hasta como pues sí futurista es modificar vacas genéticamente para que produzcan una sustancia química deseada en la leche. Es decir, se hace una modificación... O sea, que venga ya con vitaminas y así. ¿A qué te refieres con sustancia química? Voy. Se hace una modificación genética en la vaca que ese gen está en toda la vaca pero solo se expresa en las glándulas mamarias. Ok. Entonces, tú puedes hacer que en la leche venga una proteína que tú deseas que te sirve para otra cosa. O sea, que en vez de sintetizarla tú, como tipo biotecnología, en vez de sintetizarla con microorganismos o algo, la va a hacer la vaca por ti. Sale en la leche, luego tú tomas la leche, o sea, la agarras pues, le das una limpieza química, un procesado químico y traes la proteína. Y traes la proteína, o sea, no para que te lo tomes. No, 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 para obtenerla. Para obtenerla como una, un bioreactor. Ajá. Así la expresión en su totalidad de un bioreactor. Así. Ajá. No he entendido, sí, que la vaca sea un bioreactor. Ajá. Entonces, esa es una. O sea, que puedes hacer que en la leche venga algo interesante, pero para otra cosa. Luego está como comentabas ahorita, puedes hacer que la leche traiga cosas que sí sirven para su consumo. Está para... O sea, que tenga, no sé, si vemos que el mundo tiene una deficiencia de calcio, pues que traiga más calcio. Aunque eso, según yo, es más barato si lo haces por fuera. O sea, ya que está la leche. Las leyes del mercado vienen fortificadas. Sí, ya están fortificadas, pero en ese caso, creo que hasta ahorita lo manejan por fuera, pero para cosas más caras. Por ejemplo, hay una investigación en donde están haciendo, tratando de que vacas produzcan insulina. O un precursor de alguna otra sustancia química también puede ser. Y ya tienes un reactor tal cual ahí que te dura muchísimo, ¿no? O sea, lo ordeñas cada vez que se necesite. Está interesante. Que otra vez podría haber crítica, ¿no? De, ay, pero la siguen teniendo ahí para ordeñarla todo el tiempo y así. Pero, pues bueno, son pasos, ¿no? Pero luego es como, esa vaca está más cuidada y tú. Sí, obviamente es como el salmón. O sea, lo tienen en ambientes controlados, se regulan, no se cruzan. De hecho, para que tú puedas producir este salmón, o sea, la FDA tiene que ir a probar el lugar donde lo tengas, o sea, así, súper estricto. Sí, pues tienen un cuidado como excesivo porque como es un fármaco y va para el ser humano, no debe haber contaminantes de ningún tipo. Entonces, prácticamente los tienen así en todo inocuo, todo así excelente. Sí, mejor que una. Esa vaca. Luego también, como hay mucha incidencia en la intolerancia a la lactosa y luego cada vez nos enfrentamos como a más alergias en el mundo, como a... Bueno, últimamente no sé si han visto que la microbiota ha sido como objeto de investigación y se ha visto que es muy importante como para nuestra salud. Yo lo antes como que no había escuchado y ahora, o sea, hay muchas cosas divulgativas, o sea, como que la empiezas a escuchar, no empieza a sonar mucho lo que es la microbiota. Hay ahí algunas investigaciones, según yo, todavía no se concluye así nada como bien, pero que sí, sí tiene mucho que ver nuestra microbiota con nuestra salud, microbiota estomacal sobre todo. O sea, como qué tenemos ahí y a qué nos podemos defender. Entonces, ahora, bajo esta premisa de que es muy importante, pues tratan de cuidarla más y tratan de hacer esto que te digo, modificar vacas para que den leche que no dañe nuestra microbiota, que no nos produzca alergias. Ok, que luego la gente empieza a tomar cosas bien extrañas y estás matando, ¿no? Ahí tú... Sí, pues la gente que se automedica con antibióticos estás dañando muchísimo. Sí, sí son... O sea, hay muchísimas cuestiones en juego, ¿no? Sí, totalmente. Y esta investigación es muy común en Nueva Zelanda, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. O sea, es como donde... como los que más la manejan, pues, no que sea solo de ahí. Ok. Ahorita que estabas diciendo lo de la leche y la intolerancia a la lactosa, mucha gente no lo sabe, pero realmente como el setenta y tantos por ciento de la población es intolerante, ¿no? Sí, se supone. No sé si más. Como que no se ponen de acuerdo porque según donde busques va cambiando, pero en la mayoría de los artículos la encuentras por arriba del setenta. Ok. O sea, yo he encontrado unos que hasta dice así ochenta y ocho, o sea, ya algo altísimo. Sí. Y hay otros que le bajan. Pero también depende como sus sujetos de prueba porque... Sí, obviamente. No es lo mismo ser irlandés a ser acá donde, no sé, pues mexicano, los mexicanos no teníamos... No, si tú le preguntas a alguien así, un mexicano, te va a decir, ¿cómo en mi casa nadie es intolerante? Pero es que siento que no nos preocupamos por nuestra panza. Yo también creo que en México hay esa cultura en donde tu estómago está hecho pedazos y tú crees que está bien, Sí, como que tú no lo sabes, pero realmente quizás todo el día te sientes mal. Sí. Y es como, eres intolerante. Creo que es la que... O sea, puedes estar como incómodo, pero como te sucede tanto... Sí, como que es parte de tu día a día, ¿no? Porque eres normal. Y piensas que todos son... Ajá, como que todos andan así, supongo, y es como, no, no deberías, ¿no? Ajá, puedes estar mejor. Sí, la gente, pues ves luego, luego, ah, pues es muy famoso aquí el... el TUMS, ¿no? ¿Qué es TUMS? Las pastillitas que es como bicarbonato de sodio o el... Esas que se toma para el estómago. Ah, no sabía, nunca lo había escuchado. Sí, hasta había comerciales y mucha gente, yo he visto que mucha gente las carga como de su botiquín cotidiano. son las efervescentes. Yo me acuerdo que era muy común cuando yo era una niña ver en la televisión, cuando veía la televisión, los comerciales y el botiquín de toda familia mexicana estaba el Pepto. Ah, sí. Ah, pues el Riopan, que mucha gente lo consume para como la acidez. Sí, o sea, todo mundo, todo mundo, en México como que si empiezas a prestar atención es común que te tomes algo para la panza, como algo. Sí, todos traen algo, ¿no? O sea, cada quien tiene el suyo, pero todos traen algo. Mi abuelita me daba suerito de manzana. Pues sí, hay gente que sí, lo que sea, ¿no? Y hay como remedios, pues la tostada quemada, el... Que no funciona. Cositas así, la gente se las toma para el estómago también. Sí, o como que sí está en tu mente buscar remedios para la panza. La gente es como, ah, no sé qué, me duele la panza. Un tecito. Un tecito calientito. En las, en los colegios luego eran de un... chamito, ¿cómo se llamaban? Ah, un yacul, pues, pero el otro, ¿no? Un yacul y un plátano, ¿no? Dolor de cabeza, un yacul. No, en mi escuela eran de... de vaporú, pues, o té. Sí, un descalabrado. Ah, un tecito. Mi abuelita me de cualquier cosa, así como, literal, cualquier malestar, y era vaporú o chúpate en holes. Lo dije así, porque así me decía, este, me dice hasta la fecha de esos que son de miel. Ah, es cierto. Pues sí, entonces regresando al tema. Ah, sí, ya bien. Están tratando de hacer esta investigación en las vacas para que, para que la leche que produzcan no nos caiga tan pesado al estómago. Que mucha gente está dejando de tomar leche también, por lo mismo de la intolerancia y porque, pues, ya no les gusta. Pero, puede ser de ese, de ese tipo de alimentos, ¿cómo le llaman? Super alimentos, ¿no? Como la tortilla. Sí, en México, dando contexto, en México se había propuesto hacer una tortilla que tuviera muchos nutrientes, que fuera como un súper alimento. Sí, porque si ya está en nuestra como canasta básica. Ajá, exacto, como para, que en muchos lados se hace, solo que, pues, son de esas cosas que no sabemos, pero en muchos países, según la deficiencia como de la población general, lo ponen, y lo que consuman comúnmente, le ponen ese, ese extra que les hace falta. Como aditivo. Si ustedes se fijan en la leche, ahí dice, creo que es vitamina C, vitamina A, y calcio. La leche trae muchísimo, sí. Las pastas también traen A, y no sé qué otra. Y muchas cosas vienen así por las deficiencias que podemos tener, como para que aporten un poquito más. Sí, totalmente. Yo, este, hasta la fecha tomo leche todos los días. Yo no, yo sí dejé de consumir. ¿Pero porque te hacía daño? Sí, sí, y me dejó de gustar. ¿Pero y la leche deslactosada? Me dejó de gustar, simplemente, ya, como por el sabor dulce y eso. ¿Cómo vives sin tu chocomilito de la mañana? ¿Tu chocomilita? Con café. Por ahí dije, en una, hice una publicación en Instagram y dije que no me gustaba el café, y la gente se alteró mucho. Al parecer, gusta mucho el café. ¿Cómo no te va a gustar el café? Pues, no sé si quieres agregar algo más. No, creo que eso es todo, amigos. Pues eso es todo, amigos. Yo soy Jaime. Y yo soy Ana. Juntos somos todos sabios. Y aquí hablamos de ciencia. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.